Se conoce como Era o Período Victoriano al transcurrido durante el reinado de Victoria de Inglaterra, de 1837 a 1901. Un periodo de grandes cambios en cuanto a sensibilidades culturales, políticas y en los modos de vida de la sociedad británica de la época. Cuando nos hablan sobre la Era Victoriana solemos imaginar a gente bien vestida, con excelentes maneras y porta aristocrático, hedonistas, elegantes, amantes de la cultura y de las artes como podéis ver ahí en la imagen. Pero lo cierto es que en todas partes cuecen abas. El trabajo infantil era algo totalmente normal en esa época y la gente pobre era muy pobre y vivía muy mal. Las condiciones higiénicas dejaban bastante que desear y hoy hablaremos un poquito sobre todo esto. Coged vuestro abrigo, vuestro bastón y vuestro sombrero, caballeros y damas, abrochaos bien el corsé y coged la sombrilla. Que nos vamos por un viaje curiosico por esta época. Este es el puto programa de los martes, de eso habéis venido. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, guapísimos y guapísimas? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos al puto programa de los martes. Voy a dar paso a nuestro gran Nefertito, nuestro gran Neferto. Muy buenas noches, Nefertito guapetón. ¡Ey! ¡Hola! ¡Buenas noches, Spike! ¡Buenas noches, Arlovia! ¿Te pillado tocándote o haciendo algo que no debería? Comiendo arroz con leche. Ah, bueno. ¡Ole extra para todos! Entonces, depende si lo has hecho antes o después, ya hablamos de... Durante, durante. Y bueno, pues poneos como los que nos vamos a la Inglaterra victoriana y esto trae cola, ¿eh? Lo he dividido en varios apartados, ¿no? De la vida diaria o tal. Y el primer apartado que va a dar mucho juego, sobre el que vamos a hablar, es sobre la higiene. ¿Vale? Aquí tenéis la imagen del cuarto de baño. ¿Por la higiene en la Inglaterra victoriana? ¡Uf! Pues sí, sí, espera que os explico. Si os han entrado ganas de ir al baño, no os preocupéis. Había inodoros en la época victoriana. Lo que no había era fontanería interior. Es decir, no había instalación, ¿vale? El inodoro estaba conectado a una fosa aséptica, que aquí no se ve demasiado bien, porque la imagen es una mierda, que se hallaba en el sótano de la vivienda. Que de todas formas era una solución bastante más digna que la típica letrina exterior. Que era lo común hasta entonces. Era hasta la calle, claro. Hasta aquí todo muy bien, es decir, la cosa funcionaba realmente. Realmente el problema con esta solución era que la fosa inevitablemente se acababa llenando. Con lo que la casa entera empezaba a oler fuertemente a gloria. ¿A gloria británica? Sí, a gloria, a gloria, vamos, victoriana. Todo el problema tiene una solución. Todo el rato tiene un descosido. Para solucionar este marrón, ya nunca mejor dicho, estaban los recolectores nocturnos de residuos. Quienes, por un precio, vaciaban las fosas sépticas de las casas y además sacaban un buen beneficio vendiendo luego los residuos a los granjeros, que los usarían como fertilizante. Pero ahora diré, espera un momento. Has dicho recolectores nocturnos. Porque la ley establecía que este servicio solo se podía prestar durante la noche, ya que la tarea era considerada demasiado desagradable para que los transeúntes la vieran a plena luz del día. Pese a todo eso, la gente victoriana se empeñaba y quería estar limpia, ¿no? Aquí tenéis un troncho de jabón bastante rudimentario. Aunque algunas de sus costumbres o formas de intentarlo nos pueden resultar un poquito chocantes hoy en día. Por ejemplo, según el tipo de manchas o suciedad que tuviera la ropa, se utilizaba tiza, queroseno o incluso leche junto con el jabón. Aunque tal vez lo más chocante era su forma de blanquear o decolorar la ropa, ya que la sumergían en barreños de su propia orina, algo que de hecho funcionaba bastante bien gracias al amoníaco que contiene la orina. Solería gloria bendita eso después, ¿eh? Siempre me lo he preguntado, de hecho, cuando vi el Assassin's Creed de Londres, dije, el ánimo simula el olor de las cosas porque si no, o sea, si lo simula, mal. Las calles de Londres en esa época tenían color. Uf, son viejovenas. Son viejovenas, sí. Tiene 70 años y tres hijos. Y ocho divorcios, ¿sabes? En cuanto a la higiene corporal, que era otro rollo también, la gente no solía bañarse a menudo, aunque no solía tener mucho que ver con el estatus, tampoco. O sea, simplemente hasta más adelante no existiría la costumbre bañarse regularmente. Aún así, sí se tenía costumbre de lavarse el cabello más o menos habitualmente, para lo que usaban huevos y o vinagre diluido en agua con romero, té o alguna hierba aromática. Las mujeres también usaban algunos productos de aseo belleza, muchos de los cuales llevaban plomo entre sus ingredientes. Así que las intoxicaciones por este elemento eran algo bastante común y habitual en esta época. El plomo se producía un montón de cosas con plomo, ¿eh? El plomo lo petaba en todas partes ahí. Sí, sí, sí. Era un metal que era bastante abundante y bastante maleable, pues. Y muchos de estos productos, ¿vale? Llegaban plomo como a gente, como te diría. No apelmas antes, pero sí para ligar los elementos, por lo que he estado leyendo. Mercurio y radio también. Hubo una época en que el radio lo petaba. Ya cuando hablemos del Far West, que habrá un número sobre el Far West... Digo que el plomo, por ejemplo, lo respiramos hasta los 90 con la gasolina, ¿eh? Pero es que, a ver, o sea, siempre ha habido guagradas de estas. Mira la Uralita, por ejemplo. También la Uralita, chiquito desastre. Uno de los productos de los que disponía la gente en esa época, ahora vais a flipar, era el popular enjuague bucal Listerine, inventado por el químico Jordan Wett Lambert en 1879. Pero no siempre fue un enjuague bucal. Se intentó vender primero, y sin éxito, como antiséptico, friegasuelos, remedio para la caspa y tratamiento para la gonorrea. Para algo tenía que servir, ¿no? Para algo tenía que servir al final, bueno. El hombre se empeñó en vender su movida y al final, pues míralo. Y ahora le enseño un frasco Listerine a un señor de esta época y me dice, pero hijo de puta, ¿qué estás haciendo gárgaras con el fregasuelos, cabrón? O por algún lado tiene que entrar. Acabo de tachar algo de la lista de la compra. El fregasuelos, ¿no? Porque te ha ordenado el Listerine y puedes usarlo para las dos cosas. Ah, sí, también. Ah, te deja la casa con un agradable aroma a mentol. Y nos quejábamos de la urestra, ¿eh? Ay, Dios. Cabrón. Eso de que era un purgante. Ah, hostia. Hablando de enjuague bucal, también existía la pasta de dientes. Pero era bastante cara y la gran mayoría de gente, pues, de a pie no se la podía permitir. La gente más humilde, por otra parte, tenía otros métodos de higiene. Bucodental, más al alcance de su bolsillo, como sustitutos hechos en casa, ¿no? De la pasta de dientes, entre cuyos ingredientes podía haber tiza, hollín o sepia en polvo. ¿Qué te parece? Los cepillos de dientes de la época posponan el sumum de la comodidad y la suavidad. De hecho, eran bastante vastos de rudimentarios. Tenían un mango de madera, unas cerdas muy duras, además, rasposísimas. Eso es bien para lijar el óxido. De nuevo, los pobres se tenían que joder y buscar un sustituto casero. ¿Y cuál era el sustituto casero que tenían los pobres? Pues, el apio. Porque se decía entonces que el apio era lo bastante abrasivo como para limpiar los dientes mientras se masticaba. ¿Tú crees que tiene su base esto? La explicación, sí. Hay hojas de plantas que sirven para eso. Y bueno, y hablando de los dientes, más te valía en la Inglaterra victoriana, amigo mío, cuidar la dentadura. Porque no abundaban los dentistas fuera de las grandes ciudades o núcleos muy poblados. O no te podías permitir un dentista. Pero podrías acudir a tu barbero o a tu herrero de confianza, pues, para tratarte esa muela chunga y que te hiciera una extracción. Tío, los alicates que tienen las fotos. Las tenazas esas, tío, qué malos rollo, me acabo de la puta. Estaban también en las mismas peluquerías, ¿no? Que eran dentistas y mecánicos a la vez. Y vamos a cambiar de apartado. Comida y gastronomía. ¿Qué os parece? Se te va apasionado, ¿eh? Te va a fascinar. Y bueno, pues, comida y gastronomía, ¿no? Si después de esta limpísima, aseada y aséptica conversación sobre la higiene se os ha abierto un poquito el apetito, que yo creo que sí. Si tenías un poquito de suerte y disponías de un pequeño huerto, muchas casas lo tenían, un jardincito, una pequeña parcelita, una cosa así, pues, podías plantarte tus frutitas, tus verduritas y tal. Y, pues, bueno, eso te ayudaba bastante, ¿no? En el tema de la economía. Y además, si por alguna de aquellas había excedentes, pues, todavía los podías vender. Además, la mayoría de familias de la época, fuera en este caso, pobres, al menos la gran mayoría, podían permitirse comer algún tipo de carne al menos una vez por semana. La carne que se comía variaba muchísimo, ¿no? Dependiendo, obviamente, ahí sí, ¿no? Del estatus. Mientras las familias ricas y acomodadas se hacían con los mejores y más jugosos cortes, los libros de cocina de la época muestran bastantes recetas para cocinar cabezas de cordero, ternera o cerdo. A ver, solo porque me gusta la hamburguesa no significa que quiera hablar con la vaca, ¿vale? Tienes razón, tienes razón. Pues, bueno, otros platos típicos y populares eran el pastel de puré de patata y carne picada, bien, eso me lo comería, pasable. Eso es muy inglés, sí. El tuétano de los huesos, que se hacían tostaditas con tuétano. Hasta la reina, ¿eh? Le gustaba lo del tuétano. ¿Qué es el tuétano, tío? El tuétano es la pastica que hay dentro de los huesos. Ah, el tuétano. El tuétano. ¡Te ha hecho daño! La sopa de tortuga también era muy popular. No era fácil tener tortugas por ahí, así que en su defecto había gente que utilizaba sesos o cabeza de ternera. Y bueno, también, ostras en salmuera también eran bastante populares. De cómo podría cambiar la experiencia del desayuno dependiendo del estatus. El hijo de una familia rica podría desayunar. Ternera, cordero, bacon, huevos, arroz, leche, verduras, mermelada. Mientras que un niño pobre debería conformarse, si había suerte, con algo de puré de patatas y un par de salchichas de dudosa procedencia o alguna verdura asada en su defecto. Aunque si habías nacido en una granja, podrías ser pobre, pero no obstante, desayunar bien. Y bueno, ¿qué tal, Nefertito? ¿Tú hubieras muerto de hambre tú en la tierra victoriana? ¿Crees que hubieras sobrevivido? No creo que llegara a los 30. No creo que llegara a los 30, tío. Tampoco sonaba tan mal ciertas cosas, ¿no? A ver, el pastel de puré de patata con carne picada es comible, creo yo. Y ahora, ¿qué os parece? Nos echamos una cervecita, ¿vale? Porque la cerveza era extremadamente popular en la era victoriana. Aunque, bueno, pues en comparación con la de ahora, su hermana victoriana no tenía tanto alcohol. Normalmente un 3% del volumen. La niña pidiendo cerveza, no puede ser. Ahora hablaremos de eso, ¿eh? Antes se debía a que el agua potable en las ciudades así megapobladas o en los núcleos más poblados como Londres, por ejemplo, era turbia. Olía mal y tenía un sabor asqueroso y desagradable porque normalmente estaba contaminada con aguas fecales, aguas residuales. Por el agua, claro. Y por eso, pues la cerveza no solo sabía mejor, sino que como el agua se trataba para hacer cerveza, se usaba prácticamente como sustituto del agua potable. O sea, era mucho más segura de beber que la propia agua. Y, bueno, pues otras bebidas populares eran el vino, la ginebra o el brandy. Y tampoco, ya que lo has comentado, había ninguna regulación en cuanto a la edad mínima para beber. Así que era una estampa bastante común que los niños, que trabajaban durísimo en talleres, fábricas, fundiciones y demás, luego pues acabaran hasta la polla a trabajar y se fueran al pub a echar una buena cervecita. Según estabas contando lo de la cerveza, yo me estaba imaginando la escena de Torrente cuando le hizo el batido al padre. ¿Te acuerdas? Con más sustancia. Con más sustancia, exacto. Dirigir nuestra guía turística, ¿no? De nuestro viaje guiado del Londres victoriano a la diversión y el entretenimiento. ¿Qué hacía esta gente para entretenerse y para divertirse? La gente también necesitaba divertirse, necesitaba esparcirse, evadirse. Una actividad muy común y además muy asequible en la época era leer. Se leía muchísimo y era un hábito bastante extendido. Para finales de la década de 1830, casi la mitad de población masculina adulta sabía leer y escribir. Y para finales de la década de 1830, ay, de 1870, perdón, ya se había aprobado la ley de educación elemental que volvía obligatoria la escolarización de los niños entre 5 y 10 años. Cosa que algunos de ellos tenían que compaginar con los trabajos en talleres, fábricas y demás. Trabajo infantil, sí. Educación, también. Y bueno, pues en cuanto a géneros, la novela fue el más difundido y popular. Y muchas de las obras, además, de estas novelas se seguían semanalmente en los periódicos, así como en forma de fascículos, de capítulos, de entregas. Y pues debido a la presión del público que las leía, los editores les pedían a los autores que alargaran las historias para mantener más el interés. Bueno, otra afición popular a la parque tróspida era la caza de helechos. ¿What? Sí, un fenómeno que además tiene nombre, se llama teridomanía. Hostia. Ahí los tienes, ¿eh? Míralos. La caza de helechos. Caza de helechos, sí, señor. ¿Elechos salvajes que iban por ahí saltando los helechos? Ahora, ahora lo explicaré. Que se escapan, corre. ¿Pero estaban helechos o no estaban helechos? Qué malo. Bueno, pues resulta que en la Inglaterra de la época, la botánica era otra gran forma de entretenimiento. La gente pasaba mogollón de tiempo cultivando en invernaderos especies exóticas, siendo pues las más buscadas las orquídeas y precisamente los helechos. Eran plantas muy buscadas y la gente organizaba expediciones de helechos por Europa, Asia y otros lugares del mundo. Era así de loco esto. Esta práctica, además, se extendió tanto que llevó una enorme cantidad de muestras de la planta a Inglaterra, poniendo en peligro a muchas especies autóctonas y llevando a algunas de ellas a la extinción total. Se consideraba una actividad emocionante y peligrosa hasta los primeros años del siglo XX. Peligrosa, por lo menos, para los helechos o para las plantas allí lo era, desde luego. Emocionante y peligrosa. ¡Uh! Voy a por helechos. ¡Uh! Le pondrían trampas y todos los helechos, ¿no? A ver si picaban por la noche. Los mundialmente conocidos cepos para helechos, hombre. Los helechos por los campos. ¡Cogé! ¡Estamos en peligro! Fatal, si eras un helecho, en la Inglaterra victoriana, mal. Y bueno, pues la sociedad también gustaba del teatro, siendo muy popular el de títeres o el de sombras chinescas. El teatro de sombras, o teatre de hombres en francés no sé pronunciarlo, así que no voy a hacer ridículo, estaba formado por un coro de 20 voces, una orquesta y títeres de estilo japonés. Las obras que se representaban solían tener temática militar y o patriótica, aunque no se limitaban a eso. Los amantes del gore y la casquería de la época podían gozar de funciones violentas, con sangre y muerte y obras sobre venganzas familiares, asesinatos a sangre fría y literalmente lanzamiento de bebés por la ventana. Este es el más 18 de la época, ¿no? Pensamiento de bebés por la ventana. Literal, sí. Hostia, no sé con qué quedarme, si con esto o con lo de los helechos, no sé qué más emocionante. Y tirar helechos por la ventana, ¿qué te parece? O ir a recolectar bebés al campo, también se pueden mezclar las visiones. A lo mezclas dos mierdas ya lo llamas fusión y triunfas ahora mismo. Como no, disfrutaban también del circo, de los shows de monstruos y de excentricidades como el espiritismo y la adivinación, olas de cristal, lectura de palmas u hojas del té, monedas, lunares, verrugas, sueños y espíritus. Y con todo ello, las gentes de la época intentaban adivinar su porvenir o el de otros, los Penny Dreadful del teatro. En el terreno circense fue especialmente popular un tipo conocido como la salamandra. Esto lo he leído por ahí, me lo ha pasado Miriam, lo hemos tenido que incluir. El tipo quemaba azufre en una placa y tras aspirar los vapores se comía un poco del azufre. Bien sabida la toxicidad del humo a azufre, pero resulta que comerlo no es tan arriesgado. La salamandra no solo le pegaba al azufre, también ingería cosas como cera de sellar o distintas sustancias tóxicas. Uno de sus números consistía en que un ayudante le cubría el cuello y los brazos con pólvora para acto seguido prenderle fuego. Pese a terminar con el pelo y la piel quemados, podía comer caliente otro día. Él mismo decía que eso era un tratamiento para regenerar la piel. Decía que el que no se convence es porque no quiere. Sí, hombre, yo estoy poniendo en mi dieta el azufre. ¿El azufre es bien? Sacado del mismo infierno, el nuevo veganismo. Pues en cuanto al tema de la adivinación, se consideraba que el sexo femenino era más sensible al comunicarse con el más allá o experimentar posesiones espirituales. Muchos, obviamente, por no decir todos, eran fraudes mejor. ¿Has visto la cara de Bermet en la segunda foto? Hostia, es verdad, hay un careto. No me había fijado. No me había fijado. Y bueno, pues tal vez no sé si esta gente conseguiría levantar a los muertos o no, pero había una cosa que sí que levantaba a los vivos. ¡La pornografía! Venga, que estaban todos esperando. Una de las diversiones más ávidamente buscadas, ya sea en forma de literatura erótica o en primigenias revistas especializadas como La Perla y la Ostra, donde se solía retratar lo que ocurría en la intimidad de esas vidas tan aparentemente perfectas y castas. La Perla y la Ostra, ¿por qué? Bueno, pues hombres y mujeres daban rienda suelta en secreto a todo tipo de fantasías sexuales tróspidas y raras, lo que ocasionó la apertura y proliferación de burdeles temáticos. Una especie de boom silencioso de este tipo de lugares de alterne. Estaban a guía nocturna con una cantidad de eufemismos aquí para casas de putas que, vamos... Y en esta época estaba permitida la prostitución o no se llamaba, no se consideraba prostitución. Tolerada pero malvista. Vale, vale. Y luego sí que se hicieron leyes ya ex profesor y tal, pero... Es como barrio bajo uno, ¿no? Y bueno, pues no solo se coleccionaban enfermedades venéreas. Ciudadano a pie solía ser una videocoleccionista de todo, de algo, de lo que fuera, pero de algo. Como lo coleccionaban animales, plantas, muestras arqueológicas, rocas, arpas antiguas, cabezas, pigmeas, reducidas, conchas, marinas... Cualquier cosa era susceptible de ser coleccionada e inventariada. Y muchos coleccionistas terminaron creando gabinetes de curiosidades para exponer sus extensas colecciones. Y además, si tenías suerte y tenías amigos pudientes, siempre podías asistir a una de esas estupendas fiestas donde le quitaban los vendajes a una bomia egipcia por pura diversión. ¡Hostia, qué guapo! Yo quería estar allí para desmantelar a mi primo. Bueno, pues era como una... Yo creo que era una fiesta con stripper, pero con un stripper muy viejo, ¿no? Y es curioso porque, al menos en la ilustración, se ven esas personas con esos sombreros rojos que es... Es un fef, pero se los ponen por el cachondeo, obviamente. Somos una sociedad de colgaos que desenrolla momias. ¡Qué excéntricos que eran, eh! No, y puedes sacar un par de yescas buenas de lonchas. Un par de lonchitas buenas de momia. ¡Qué tío más enrollados, sí, sí! Y desenrollados también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viño, viño, cojo, cojo! Contadme hasta ahora, contadme, gente, ¿qué es lo que más os ha impactado, os ha gustado, os ha trospidizado de lo que llevamos dicho? Pues vamos con esos consejos de belleza, porque a las damas de la época también les gustaba gustar y sentirse atractivas. Y muchas de ellas, para perder esos incómodos kilitos de más, utilizaban un truco muy común y muy efectivo en la época, que era ingerir una pequeña cápsula que contenía un huevo de tenia. De forma que, al eclosionar, la tenia crecía y se comía aquello que el huésped del parásito comiera. ¡Joder, qué cosa más asquerosa, tío! Muchas marcas y compañías anunciaban el producto como algo innovador y mágico para poder comer lo que quieras y seguir perdiendo otros consejos buenos de belleza. Te falta un diente, dos, todos, no te preocupes. Tu sonrisa puede volver a lucir perfecta y natural. Solo tienes que encontrar un donante, es decir, un cadáver, al que saquear sus preciadas piezas dentales. Normalmente, un preso ejecutado, un cadáver reciente o incluso un animal, dadas las circunstancias, nos podría valer. Y además, tienes la posibilidad de llevarte gratis de regalo una sífilis, así que aprovecha la ocasión. ¡Qué maravilla! Más consejos, síganme para más consejos de belleza. ¿El uso de ácido carbólico a partir de alquitrán para quitarse esas molestas fecas te ha dejado unas feas arrugas y marcas en la cara? Pues no te preocupes, mujer. ¡Tienes solución! No tienes más que dormir con un trozo de carne fresca de animal pegada a la cara. La frescura y la juventud de la carne se infiltrará por tu cuerpo, eliminando esos molestos signos de la vejez o el abuso de ácidos para eliminar lunares. Si no dispones de carne, también puedes usar grasa animal o manteca para embadurnarte bien la cara. Y si no te gusta untarte cosas en la cara, pues siempre puedes probar uno de los apetecibles cosméticos comestibles de esta maravillosa época. Como las estupendas obleas de arsénico del Dr. James P. Campbell para mantener tu cutis terzo y pálido. O siempre puedes inhalar polvo de momia egipcia. Así que asegúrate de pedirle un poquito a tu amigo la próxima vez que asistas a una de sus fiestas de momias. ¿Qué os han parecido estos magníficos consejos de belleza? Ahora haremos de normas de etiqueta porque no se puede ir por ahí de cualquier manera. No se puede ir por ahí de cualquier manera, que es que ¿dónde están nuestros modales? ¿Qué es eso? No. Ahora os voy a enseñar a comportaros, damas y caballeros, primero a las damas y luego a los caballeros. Tengo varias normas de etiqueta por separado. Y luego ir a comunicarse con los muertos o ir a ver a la salamandra. Por lo visto su actuación mola un huevario, ¿sabes? Que sin etiquetar el clasismo, claro, ahí está. Se les jode, se les invento, ¿no? Los delirios de Edgar Allan Poe no fueron por el alcohol, fue por las pastillas que le retó el médico. Pastillas de mercurio, pues. Se estilaba, se estilaba. Podía desnifar momia mientras tenías una Atenia creciendo dentro de ti, pero bien vestido, hombre. Hombre, excelentemente vestido. Que también he visto lo de la Atenia, las pastillas de arsénico, quizá el peor parado era la Atenia, ¿vale? ¿Dónde has comprado la Atenia? Eh, que te devuelvan el dinero. Esta Atenia no me come. Y bueno, pues. Vamos a hablar de etiqueta y modales. Pues voy a darle a esta gente unos útiles y vitales consejos para no parecer bárbaros sin modales. Las damas, por ejemplo, solo deberían usar la mano derecha para levantarse un poco el vestido al cruzar un charco. Esto debe hacerse a la altura del tobillo aproximadamente. Usar las dos manos sería vulgar, quedarías como una fulana. Es propio de mujeres de vida disoluta y en todo caso sería solamente excusable en caso de haber una gran cantidad de barro en el camino. También, por ejemplo, es de mala educación e impropio de un caballero inclinarse desde una ventana para saludar a una dama que esté en la calle. Aunque puede darse la situación al revés. Un caballero en la calle puede saludar a una dama que esté en una ventana. Pero esta interacción no es recomendable, debería evitarse, ya que puede generar rumores y atraer importancia no deseada, especialmente si uno de los dos está casado. Esto es tan absurdo como está a la altura de la casa de lechos. No vas a ser un provocador de la vida, hombre, ¿no? Bueno, pues en cuanto a los matrimonios, como íbamos comentando, la gente pelirroja o rubia y de piel clara debería casarse con gente de pelo oscuro y piel más morena. Y los corpulentos deberían casarse con gente esbelda y delgada, y viceversa. Lo contrario sería raro e impropio e iría en contra de las normas de etiqueta. ¿Qué te parece eso? Jamás se me ocurriría en contra de las normas de etiqueta, hombre. Uno tiene una reputación. Si estás hecho o hecha una sílfide, pues se tiene que casar con uno o una que esté un poco más fanegas y así. Así das el pego, ¿no? Porque se creía que el matrimonio, supongo, no debía complementarse. Bueno, pues como decía antes, os voy a dejar unas normas de etiqueta básica, tanto para las damas como para los caballeros. Así que vamos a empezar con unas normas de etiqueta, unas sencillas normas de etiqueta y comportamiento para las damas. Norma 1. Nunca lleves joyas de oro falso o diamantes falsos. Representan una ambición de ser aquello que no eres y seguramente te retraten como aquello que no quieres ser. Todo esto se ha sacado de libros de etiqueta de la época. ¿Qué? No he entendido esa frase del todo. Vamos, que no aparentes lo que no eres. Para que no te llamen fulana por ahí, básicamente, creo yo. Sí, 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 vamos. Joder. Sí, sí, que son más clasistas de lo que eran más clasistas. No, no, pues espérate, que esto no es nada. Esto no es nada. Nunca empieces un acercamiento romántico. Deja que sea el hombre quien lo haga. Ale, tócate la polla, ¿eh? ¿Qué te parece? Ala, ahí te lo endilgo. Jódete. A ver, esta que viene ahora es hardcore, ¿eh? Por poco menos ahora vas a la cárcel. Pues espérate, que la que viene ahora es Canela Pina. Es mejor decir poco que decir demasiado cuando estás en compañía. Tu conversación debe ser coherente con tu sexo y tu edad. Ya, qué buena esa. Seguimos con las damas de momento, norma número 4. Ir demasiado recargada puede demostrar mal gusto. La simpleza y la limpieza implican buen gusto. Nunca cantes más de dos canciones seguidas. Sí, porque yes, ¿no? Canta tú a una, que yo ya he cantado dos. Ah, exactamente. A que cante otro, luego ya me arranco yo con dos más y eso. Usar dobles sentidos es detestable en una dama, especialmente cuando son perpetrados en presencia de hombres. Ningún hombre de buen gusto puede respetar a una dama que hace este tipo de comentarios. Ya. Es que ojo, ¿eh? Ojo al atrasito, ¿eh? Este, ataca directamente a la inteligencia de la mujer. Otra, otra. No leas novelas. Tus lecturas deben ser didácticas como geografía, historia, botánica y otros libros que te ayuden a aprender. Mujer, estudia botánica, que tú no puedes... Vete a cazar el hecho, es con la peña ahí. Vete a cazar el hecho, anda. Que si no, no te invitarán a fiestas de momias. No estarás en la alta sociedad. Y quítate esos collares falsos, coño. Por favor, que pareces una fulana. Otra, ¿eh? La ocho. Nunca hables de tus asuntos cuando estés en compañía. Tus asuntos no interesan a nadie y es probable que incluso el interlocutor más paciente esté tramando algo para ridiculizarte. ¡Guau! A lo mejor era estar callada, ¿no? En esa época, claro. No, pero la siguiente es más tróspida todavía. La siguiente, no sé si es hardcore, pero tróspida es un rato, ¿eh? Ojo a la siguiente, la número nueve. Si rompes algo por accidente en casa ajena, finge no haberte enterado. Si tu anfitrión es una mujer, probablemente fingirá no haberse dado cuenta o le quitará importancia. Y si es un hombre, ¿qué hace? ¿Qué hace? O sea, es que es muy tróspido todo. Y la diez, la última para las damas. Ahora iremos con los caballeros, ¿eh? O sea, lo rompo, me doy cuenta y mañana cuando lo voy a limpiar... ¡Ay! ¿Quién habrá roto esto? ¡Ay! ¡Qué tonta! ¡Ay, qué tonta! Voy a estudiar botánica. Voy por el hecho, soy la peña. ¡Qué buena! Y la número diez y última. Evita tener amigas. No confíes en ninguna conocida y no tengas confidentes. Esto lo escribiría una mujer, seguro, ¿verdad? Ahora vamos con las normas para caballeros, ¿vale? Caballeros atentos, ¿eh? Porque esto tiene que ser agajatabla y esto era así. Quítate el sombrero al entrar en edificios y locales. Bueno. No seas maleducado. Eso se hace todavía hoy en día, ¿eh? Dos. Siempre lleva guantes en la calle, en la iglesia y en ocasiones formales. Los guantes de día deben ser blancos y de noche grises, pardos o negros. Un cajón lleno de guantes, tenías ahí. Norma número tres. Levanta levemente el sombrero en señal de saludo al ser saludado por una dama en público. Cuatro. Levántate cuando una mujer entre en la habitación. Cinco. Levántate si tu dama se levanta. Seis. Ofrece tu asiento a una dama si no hay asientos disponibles. Siete. Ofrece tu brazo y tu compañía a una dama con la que haya familiaridad para acudir o dejar eventos sociales. Ocho. Nunca te refieras a una persona por su nombre de pila en público. Don Harrow. Oh, don Tito. No te levantes y eres momia. Me levantas sombrero. Pero ahora ya no se puede decir momia. Ahora hay que decir persona momificada. ¿Se habéis enterado de eso? No, tío. Ahora decir momia es ofensivo, gente. ¿Qué dices? ¿What? Sí, 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 sí. Ahora decir momia, por lo visto es Satanás. No, no, no. Mal. ¿Quién es el que está redactando ese tipo de cosas? Vamos a ponernos un pasamontaneo. Creo que era el museo británico. ¿En serio? El británico tenía que ser. Por Dios. El más ladrón de todos, el museo. De persona momificada. Número nueve, norma número nueve. Nunca fumes o uses cualquier producto derivado del tabaco en presencia de damas. Y otra, que es un poco tróspida. Nunca comas o bebas llevando guantes. Bueno. ¿Qué cojones? Tío, lo de los guantes me dueña mucho, tío. Sí, supongo, pero que, claro, se usaban mucho en la época, me imagino. O sea, si yo planeo pasar el día afuera, ¿tengo que llevarme dos o tres pares de guantes? ¿Cómo va eso? Sí, claro. Según el protocolo, ¿dónde vayas a comer, con quién y la hora? Te los tendrás que quitar para comer. Claro, me imagino. Obviamente. Como sea un lugar frecuentado por damas, como en la iglesia, levantarse a sentarse, levantarse a sentarse, unos gemelos y unos glúteos. Es una maravilla, tío. Haces culo, ¿eh? Después ahí. Yo me quedaría así como medio levantado, ya con la pata así medio flexionada. No sé, señora. Y ahí ya puedo seguir a lo mío, ¿no? Sí. Y fíjate, entonces, por las nimiedades que nos quejamos nosotros ahora. Porque sí quejan. Ahora está mal decir momia, pero la gente victoriana se las esnifaba directamente. Sí. Y bueno, la segunda historia de hoy, que va a ser un top. Va a ser las más de nueve películas de zombies muy trospidas. Esta primera película de zombies trospida es Paltry Gaze, Night of the Chicken Dead, estadounidense del 2006, dirigida por Joe Kaufman. Y os leo una breve sinopsis de cada una. La American Chicken Bunker, una cadena de comida rápida de pollo frito con temática militar, monta un restaurante en un terreno que anteriormente era un cementerio indio. A partir de ese momento, una maldición se desatará en el lugar, liberando una epidemia que revive a los pollos en forma de zombies. Hombre, estas son películas locas. La siguiente. La siguiente es Black Sheep, también conocida aquí como Ovejas Asesinas, película de Nueva Zelanda de 2006, dirigida por Jonathan King y la sinopsis. En una remota granja de Nueva Zelanda, un científico está realizando un irresponsable programa de ingeniería genética que intenta crear la oveja perfecta. Cuando un grupo de ineptos activistas medioambientales dejan libertad a un cordero mutante, miles de ovejas se convierten en depredadoras sedientas de sangre cuyo objetivo es acabar con la raza humana. Es de humor, ¿no? Debería serlo, por lo menos. Es que me suena mucho, yo creo que es posible que lo haya visto. Porque tiene que ser una comedia. La tipografía abajo con la oveja en la A, me encanta. A mí me gusta la cara del de la derecha del coche, agobiaete. La siguiente es Zombievers, Castores Zombies. Es de 2014, estadounidense, dirigida por Jonathan Hall. ¿Cuántos locos llamados Jonathan? Y bueno, pues la sinopsis. Tres chicas llegan a una cabaña junto a un río, dispuestas a pasar un fin de semana genial, sin chicos ni preocupaciones. Y sin embargo, no se van a poder librar de tener compañía, y no siempre humana. ¿Es que son ratas? Son castores. Ah, castores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué productor paga para esto? Que puede estar buena, ¿eh? No entiendo de siquiera. Alguien que vola claramente. Es sus prioridades claras en la vida. Sí. O alguien que le sobra mucho dinero. Pero voy a hacer una obra de calidad. Bueno, porque hay personas como Miriam que quieren verla. Yo quiero. Entonces hay demanda. Por la siguiente, el número 4 de nuestra lista de 9, esta vez es Pido, o Faido, ¿no? Como se pronunciaría. Y bueno, pues es una peli canadiense de 2006, dirigida por Don McDonald. Y ahí va la sinopsis. Debido a una nube de polvo espacial, los muertos han vuelto a la vida, sembrando el terror en la pequeña ciudad de Willard. Eso ocurrió mucho antes de que la empresa Zomcom inventara un collar para domesticar zombies, transformándolos en sujetos útiles a la sociedad. Hasta Pido, el zombi doméstico de la familia Robinson, se ha convertido en el mejor amigo de Timmy, el pequeño de la casa. Hostia, qué bueno, qué buen argumento. Este tema lo voy a apuntar. Sale a apuntar, apuntar, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. O sea, es un tema que no había visto mucho en... Bueno, mucho no, nunca. Hola, pequeño Timmy. ¿Quieres tu propio zombi? Campeón. Sí, papi. Cómprame un zombi. Cómprame un Pido, papa. La siguiente es Zombies. Estadounidense, 2016, dirigida por Glenn Miller. Cuando un extraño virus se esparce de manera acelerada dentro de un safari y convierta a todos los animales en zombis, aquellos que han dado todo para protegerlos, ahora tratarán de contenerlos como sea, antes de que logren escapar e infecten a toda la ciudad. Bueno, ni tan mal. Ha aprovechado el título de Zombies. Está bien, sí. La siguiente es Cuties, llamada aquí Dulces Criaturas. Es estadounidense, de 2014, dirigida por Jonathan Milot y Kerry Murnion. La sinopsis va así. Un misterioso virus penetra en una escuela, transformando a los niños preadolescentes en una cuadrilla salvaje de pequeños zombis. El profesor más inesperado de todos deberá liderar a sus compañeros en la lucha por sus vidas contra sus monstruosos alumnos. ¿Y sale Rayne Wilson y Elijah Wood? Mira, ya te digo. Hasta la tengo que ver. Hasta la no la he visto. Pues la siguiente es Dead and Breakfast, muerte y desayuno de 2004. Estadounidense la dirige Matthew Leutweiler. Ojo el que apellido, macho. Perdón, ¿cómo? No te entendí, es para ahí poder repetir. Matthew Leutweiler. Y bueno, pues la sinopsis. Seis amigos que viajan camino de una boda en Galveston deciden parar a hacer noche en un extraño motel de carretera. Bed and Breakfast, en la ciudad dormitorio de Lovelock. No obstante, la noche acaba con el dueño del motel y su cocinero muertos y el grupo se convierte en los principales sospechosos del sheriff local. El misterio crece rápidamente cuando los ya inusuales residentes del pueblo son poseídos por un espíritu maligno y acorrerán a los seis amigos en el motel. ¿Qué significa Only Words? Solo que peor. Vale, qué bueno. La siguiente está así. Es Ed and His Dead Mother, también titulada aquí Ed y su difunta madre estadounidense, del 93, dirigida por Jonathan Wax. ¿Pero cuántos locos que se llaman Jonathan ahí dirigiendo pelis de estas? Pues bueno, la sinopsis. El amor eterno de un hijo a su madre se convierte en una comedia de humor negro. La vida no ha sido la misma para Ed Chilton desde que su madre falleció, compartiendo la casa con su irritable tío Benny. Ed conserva apaciblemente viva la memoria de su amada madre, hasta que un día Patel interfiere en la vida de Ed con un proyecto poco usual, traer de vuelta la vida a su madre tal como se encontraba antes de morir. Ed paga la propuesta y se llena de felicidad cuando delante de él aparece su madre, pero gradualmente la vida se transforma en una pesadilla y revivirla pudo haber sido un gran error. Y la última de la lista de las pelis de zombies trospidas de hoy es... Red Deck Zombies, Zombies Paletos, estadounidense de 1987, dirigida por Pericles Leunes. Adios, Jonathan. Y para los amigos. Y bueno, pues en un bosque de Maryland aparece un bidón con residuos radioactivos. Un grupo de campesinos algo paletos destilan su contenido y lo reparten entre sus vecinos. La población no tardará en sufrir mutaciones convirtiéndose en seres hambrientos de carne humana. Unos alegres excursionistas que pasan unos días en el bosque serán el principal objetivo de los zombies paletos. Sí, sí, de trauma, trauma films. Enorme trauma films, joder. Sabéis que nos gusta hacer esto de las historias trospidas, son noticias reales que parecen inocentadas, parecen de coña, pero no han pasado de verdad. Bueno, la primera es del periódico ABC, es de julio de 2019. Dice así el titular. Pillado con medio kilo de cocaína bajo el peluquín. Y bueno, pues os leo un poquito el cuerpo la noticia. Agentes de la Policía Nacional interceptaron hace pocos días en el puesto fronterizo del aeropuerto Yusef Tarradellas de Barcelona, El Prat, a un ciudadano colombiano procedente de Bogotá que portaba camuflado bajo su peluca más de medio kilo de cocaína. Las imágenes facilitadas por el CNP hablan por sí solas. Realizando los controles cotidianos de los considerados vuelos calientes que llegan al aeropuerto, los agentes detuvieron a un ciudadano colombiano procedente de Bogotá y que tras la apariencia de un turista más le llamó la atención por su notable estado de nerviosismo y por el desproporcionado tamaño del peluquín que lucía. Al proceder a su identificación, los agentes actuantes vieron que bajo un sombrero llevaba puesta una peluca que llamaba la atención por su tamaño por lo que sospecharon que bajo la misma pudiera ocultar algún tipo de sustancia ilegal. Bajo el postizo hallaron 503 gramos de cocaína. Y medio kilo, tío. Pero si te lo miras así rápido, un poco, no se nota, ¿eh? No, claro. Si pasas rápido corriendo, ¿no? Y si has bebido un poquito y tal. Tienes usado en juicio y no ve que eso es no viable. Si hasta la peluca es de otro color. A ver, el señor lo ha intentado. Sí, no, no. Y ha llegado al otro país. En Colombia no han dado cuenta. Es que medio kilo es una bolsa grande. En Colombia o no se han dado cuenta o les ha sudado la polla, ¿eh? También, eso también te lo digo. No, pero probablemente, como mula, habrán puesto a 10 pelucas. Y este fue el que cogieron. Ya la foto de perfil, ¿dónde vas? Pero bueno, esta noticia es de la vanguardia de diciembre de 2019. Y el titular dice así. Aparecen miles de peces pene en una playa de California. Las últimas tormentas invernales en el norte del estado de California, en Estados Unidos, han dejado unos paisajes bastante inusuales. En Drake's Beach, a unos 80 kilómetros de San Francisco, han aparecido un millar de extrañas criaturas marinas rosadas con forma fálica que han llamado la atención de los visitantes de la zona. En las redes sociales, varias personas han publicado fotos de los organismos. Según explica la revista Bay Nature Magazine, en una publicación de Instagram, se trata de unos gusanos marinos de unos 25 centímetros llamados gusanos posaderos o gusanos pene. No hace falta dar más explicaciones. Estas criaturas suelen estar enterradas debajo de la arena, lejos de los pies de las personas que van a la playa. Sin embargo, las recientes tormentas han provocado un fuerte oleaje que ha hecho que esas capas de arena hayan desaparecido. Como se puede apreciar en las imágenes, los peces pene se han convertido en un auténtico banquete para las gaviotas que habitan en la zona. Estas aves suelen alimentarse de otros animales que acaban en la arena como tiburones muertos o rayas. Sin embargo, en Estados Unidos las personas no comen peces pene. La cosa cambia bastante, de hecho, en Corea del Sur, donde los gusanos posaderos gozan de bastante popularidad entre los comensales. El nombre coreano para esta criatura es Gaebul, que se traduciría como pene de perro. Explica Christopher Rieger, quien ha estado en Drake's Beach fotografiando a estos peculiares animales. En Corea del Sur los consideran una delicia, y aunque aquí hemos perdido la oportunidad de probar estos penes de perro, nos lo hemos pasado bien descubriendo otras especies interesantes en la playa. ¿Qué os parece la invasión de...? Pues a mí no me parece eso tan anormal. Estos son pepinos de mar. ¿Tampoco está mal? No exactamente igual, pero es muy parecido, es una especie diferente. Yo creo que sí. Pues debería sonar de KTSN, despertito, por lo visto. No, es la hostia. Iba a decir, es la polla, pero que no quería hacer el chiste fácil tampoco. Es para chuparse los dedos, ¿no? Ojo, ojo, fingerlicking. Fingerlicking total, total, total. Pepino de mar, como dice Chori, que es el nombre común, pero aquí le llamamos polla de burro. Juro que Fades sabe lo que es. Allí sí que podéis envasar pollas en vinagre, ciertamente. Claro que sí. Aunque sea de burro. Sí, 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 las pollas en vinagre. Pero no se comen las pollas en burro, de burro. Ahí se comerán en Corea, aquí no. Alchar la mano y gritas al camarero. Camarero, me traen unos penes de perro. En bandeja de plata. ¿Y me la pela? O la extra para todos. La siguiente trospinoticia dice... La Guardia Civil de Santiago se topó a principios de noviembre con un hecho surrealista, que causa estupefacción por las imprudencias que algunos cometen. Después de inmovilizar un vehículo, al comprobar que su conductor dio positivo en el test de alcoholemia, se encontraron con que el taxista que vino a recoger al conductor para llevarlo a su domicilio superaba con creces el límite permitido, según informa la Voz de Galicia. Sucedió en la segunda semana de noviembre, cuando un vecino del municipio de Boiro fue sometido a un control de alcoholemia en la carretera AC-305, a su paso por el término municipal de Padrón. Los agentes de la Guardia Civil le dieron el alto al conductor para proceder a hacerle las pruebas, y en cuanto dio positivo en alcohol, inmovilizaron inmediatamente el vehículo con su correspondiente sanción. Tras la prueba y multa, el hombre solicitó un taxi para que lo llevara a su domicilio. Pero al llegar el taxista, la patrulla observó síntomas claros de la influencia de bebidas alcohólicas. La prueba de alcoholemia arrojó un valor de 0,46, triplicando el límite legal para conductores profesionales. A su vez, fue necesario llamar a un tercer vehículo para transportarlos a los dos. Un tercer vehículo. Imagínate que llega pedo el otro también. ¿De cuánto llevas encima? Le dice. 600 chupito. Y he comentado un poquito que cosa ha hecho más gracia, que os ha gustado más. Siempre nos gusta saber este tipo de cositas para mejorar. Este juego no sé si lo puse alguna vez, pero lo vi una vez en el canal de Geobardi y me fascino, así que si está por ahí, pues le doy las gracias ya. Por enseñarme este juegazo, esta cosa tan tróspida. Bueno, pues el juego que os voy a enseñar, no sé si alguno de vosotros lo conocería, se llama Chuli. Es un juego para Play 2 que consiste en ir dando besos a gente, ¿vale? No me acuerdo que os viene a tener una vibración. Uy, qué pensaba. Que iba a cagar al perro. ¿Qué es tu nombre? Spike. Nefesio, claramente. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar ella? Eso no sabía que me lo iba a preguntar. Penis. Olestrita. Olesta para todos. Olestria. Como Alexia, pero Olestria. Sí, 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 eso es clase victoriana. Olestria, la cazadora de lechos. Entonces, el objetivo del juego es dar besos. Sí, a todo el pueblo. Venga, ya hablamos de las enfermedades primarias de la Inglaterra victoriana. Sacar el máximo partido en nuestras vidas, sí. Es lo que claramente estamos haciendo ahora, ¿verdad, chicos y chicas? Estamos sacando partido en nuestras vidas ahora mismo, sí, ¿verdad? Sí, sí, señor. Yo me siento realizado. Los pobres que seamos, siempre estaremos juntos. Hay que saludar a los vecinos, ¿verdad? El carbete tiene dos pelos en la gama. Tiene uno, pero está así como enroscado. Ese no puede llevar cocaína ahí, ¿no? No puede llevar cocaína, ¿no? Es gente más turbia. Las voces. Joder, qué tupo. Qué ganas de besarlo. ¡Poño! Como un fax imprimiendo. Contra un poniato frío. Qué bien. Qué alegría. Y tienes vida y todo. Sí, sí. ¿Te estás preguntando a todo el mundo que se quiere un beso? Es una cosa mía. No, aún no. Creo que no me ha costado. Hola, hola, estría. Bueno, bueno. ¿Qué te has enamorado, Merche? ¿Qué te has enamorado? ¡Ojo! Pues yes, ¿no? Yes, yes, yes. ¡Qué puta! Todo el mundo me llama el tío pobre. Encima, que me lo refriezca ahí. Uy, Frenton ahí. Oh, no. Te acaban de hacer la cobra, Spike. Y el papa te quiere besar. ¡Hostia! Pues me doy consejo de mierda, me ha dado mi padre. Papa, que me han pegado. Claro, con la casa y todo, pero bueno. Es un perro caracol. Bueno, bueno, bueno. Tienes fantasía. Bueno, bueno, bueno. ¡Coño! ¿Qué dices? Pero bueno, estamos locos. Crida o lestria. Mi corazón palpita como una patata frita. ¿Qué? ¿Qué? Le han quitado las ramas al árbol y le han convertido en un poste de electricidad. Paga tú, trabajadores. Lo pone ahí, ¿eh? Es un poste reivindicativo. Es el secretario del sindicato de postes. ¡A tomar por culo! ¡Hola! Te ha abierto el camino, ¿no? ¿Qué hace usted? No ves que pone tres metros máximos de altura. Lo más gracioso que se ha hecho en este pueblo, que es poner un petrusco en la vía al tren. Un pueblo donde está... No sé cómo ha llegado esta gente a esta edad. Hostia, el buzón me acaba de decir que mi carta de amor es una mierda, pero eso que... Sí, ¿pa'l cual? O sea, ¿me estabas girando un puto buzón? ¡Toma! ¿A que sopla mocos le ha dado? ¿Qué? ¿What? Venga, Pais, dale un besito. Me acaba de llamar pobre. Igual lo que le doy es una hostia. Y te lo está diciendo alguien que vive en una catarilla. Qué bueno es mío. Cuidado, Pais, que te hace llorar, ¿eh? Coño, qué facilona fue, ¿no? ¿Qué van a ti ahí? Mira ahí. Me ha dado dinero. ¿Esto es prostitución? Eres un prostituto. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me pega? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Toma, y te mató. Y ya está. Entonces, bueno, ¿os ha gustado lo de hoy? O sea, ¿os molaría que cada mes hiciéramos un poquito de un periodo histórico distinto como el que hemos hecho hoy? A mí me ha gustado. Yo compro la... Compro eso. Yo me lo he pasado bastante bien, ¿eh? Haciéndolo, la verdad. Y es muy curioso. He aprendido muchas cosas de protocolo. Bueno, pues yo propongo que la siguiente sea el Far West. A mí me moriría el Far West. ¿El Far West? ¿A qué te refieres con Far West? El salvaje oeste. Ah, vale, vale. Nada, muchas gracias, guapísimos, guapísimas. Os quiero un montón. Chao, chao. 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 Chao.